A ver chicos, una foto del Hi-Alive Es vídeo, es vídeo Tienes que volver a decirlo Tienes que volver a decirlo del Hi-Alive Que si nos vamos a la ponia os invito a los 7 al Hi-Alive ¿A los 7? Yo no he salido, ¿qué pasa? Luego recorta lo de si nos vamos a la ponia Os invito a los 7 al Hi-Alive Ya está ¿Vale? Ah, que es muy beck, ¿eh? Sí, sí